What's up Sirbo, dices, espero que la estamos pasando muy bien y se preguntarán muchos quién sube videos a las 3 de la madrugada, pues me tienen acá al señor Kyle, el tío Kyle que no tiene vida social, no tiene flaca, no tiene nada, y pues me la paso madrugando estudiando y a veces haciendo videos. Y bueno, vamos a ver la noticia porque les estoy contando mi vida, y por cierto no estoy utilizando guión porque en la mayoría de los videos de noticias utilizo guión, pero en este no, y es una excepción, porque esta noticia es muy rápida y la estoy subiendo por la madrugada. Acá tenemos un tuit del señor Byprint, ByprintGD, ya saben es el jugador número 2 porque antes era el jugador número 1, pero como ya saben Shaggy le pasó, pero bueno. Y bueno, este chico, este sujeto tiene contacto directo con el señor Roberto Topala y también organizó el icon contest, el concurso para que escojan iconos que estarán en las futuras versiones de Geometry Dash en la tienda comunitaria. Pero tenemos un tuit que va a cambiar todo este concepto, la información que teníamos anteriormente, que es, acá dice que 30 iconos del icon contest de los ganadores estarán agregados en la 2.11, Smile. ¿Qué quiere decir esto? Que en la versión 2.11, que es la versión próxima a la 2.1, estará la tienda comunitaria. ¿Por qué digo esto? Porque es más que obvio, ellos confirmaron que dichos iconos del contest estarán en la tienda comunitaria, por ende, dicha tienda comunitaria no se implementará en la 2.2, sino en la 2.11, por lo que nos estarían dando a entender que sería así. Vale, acá hay que aclarar un punto muy importante y es que muchos aseguran que la 2.11 es un parche que arregla los errores de la 2.1. Sí, en efecto, es real, pero también es una nueva versión y también existe la posibilidad de que se implementen nuevas cosas. Por lo que sí, es probable, es muy posible y tenemos un 90% de probabilidades de que sí se implemente la tienda comunitaria en la 2.11, conjuntamente con estos iconos o con 30 iconos del icon contest. Así que acá tenemos esta información muy importante que nos dio el tío Viprin, Viprin GD, el jugador número 2 en el top de Geometry Dash, número 2. ¿Cómo se sentirá, no? O sea, ser el número 2, puta madre, qué feo. Pero bueno, esa es la noticia, espero que les haya gustado muchísimo, espero que quienes estén dormidos lo vean en la mañana y quienes estén despiertos stalkeando a la chica que les gusta que nunca les va a hacer caso. O directamente están viendo memes sat, porque esta es la hora sat, pues aprovechen este video y vean la información que tenemos acá, que es muy importante. Soy consciente de que este video no va a tener muchas visitas porque la estoy subiendo a la madrugada, pero ¿qué da? A mí me gusta subir la información así de rápido, ni bien la tengo la subo y ya. Y no estoy seguro si esto va a tener mucha edición. Y estoy hablando para que el video llegue a los 10 minutos para poner más publicidad, pero no soy de esa clase de youtubers. O sea, en serio, no puedo aguantar, no soporto subir un video de 10 minutos porque no puedo hablar mucho. Y los videos en los que utilizo guión y hago parodias, pues ni llegan a los 10 minutos y no genero tantos ingresos y no puedo obtener más cosas para mejorar el canal. Pero así soy yo, soy medio raro, soy un youtuber raro. Así que nada, buenas noches a todos, buenos días a la hora que se encuentran, espero tengan un bonito día, una bonita madrugada, lo que sea. Conmigo será hasta la próxima. Bye bye, cuídense mucho. Chau.